En este reto tendrás que decidir entre salvar o eliminar las canciones más escuchadas de K-Pop de nuestra época. Recuerda comentar tus respuestas. ¡Esto es Trivia Quiz! ¿Estás lista? ¡Comencemos! Solo puedes salvar una canción. ¡Muy bien! ¿Cuál K-Pop te gusta más? ¡Estupendo! ¿Cuál es tu agrupación favorita? ¿Cuál es tu agrupación favorita? Deja tu respuesta en los comentarios. ¡Sólo puedes eliminar una canción! ¡Eres fabulosa! ¡Eres fabulosa! ¡Eres fabulosa! ¡Eres fabulosa! ¿Cuál canción salvas? ¡Suscríbete al canal y comenta los videos! ¿Ya estás suscrito a Trivia Quiz? ¿Cuál agrupación escuchas más? ¡Asombroso! ¡Salva la canción que más te guste! ¡Buena decisión! ¡Selecciona la que tú prefieras! ¡Suscríbete al canal y comenta! 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 ¿Cuál canción salvas? Suscríbete al canal y comenta los videos. Selecciona la que tú prefieras. ¿Cuál agrupación escuchas más? ¡Asombroso! Salva la canción que más te guste. ¡Buena decisión! ¡Selecciona la que tú prefieras! ¿Cuál prefieres? Solo puedes salvar una canción. ¡Muy bien! ¿Cuál K-Pop te gusta más? ¿Cuál es tu agrupación favorita? Deja tu respuesta en los comentarios. Solo puedes eliminar una canción. ¡Eres fabulosa! ¿Cuál canción salvas? ¡Suscríbete al canal y comenta los videos! Salva la canción que más te guste. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y comenta los videos! ¡Buena decisión! Selecciona la que tú prefieras. ¡Has hecho un buen trabajo! Por aquí te dejaré otras trivias donde te vas a divertir muchísimo. ¡Elige la que tú prefieras! ¡Dale me gusta al video! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es Trivia Quiz!